Hola, mi nombre es Marisol de MBB4U y quiero jugar contigo y este juguete. ¿Quieres abrir una? Ve tú primero. Ok, abre una. ¡Eso! ¡Abre! ¡Ey! ¡Lo abriste! Ahora me toca a mí. Es mi turno. Yo voy a abrir esta. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿A quién le toca ahora? A ti, ¿verdad? Pues puedes pedir un turno diciendo, ¡Es mi turno! A ver, déjame escucharte. ¡Es mi turno! ¡Muy bien! ¡Ábrela! ¡Eso! Ahora tú puedes seguir jugando con mamá o papá, pero no olvides pedir tu turno.